El Motorola Moto G6, presentado en Brasil el 20 de abril de 2018 y destinado a competir en el segmento de la gama media, el Moto G6 se vendió como un equipo que nos ofrecería un excelente rendimiento, una excelente cámara y un diseño super premium dentro del segmento en el que pertenece. Este equipo lo adquirí el 11 de diciembre de 2018, por lo que llevo más de un año con él, así que en este video vamos a ver si cumple en 2020. Si abrimos la caja vamos a encontrarnos principalmente con el equipo y una funda TPU transparente ya colocada, un gelomoto como presentación, manuales de usuario y un cargador de carga rápida que Motorola lo llama Turbo Power y es de 15W. Vamos a encontrarnos también con un cable USB tipo C y un pinchito para extraer la bandeja SIM. El lector de huella siempre me funcionó correctamente, es rápido y es cómodo, soporta gestos, eso significa que podemos navegar con ese lector y rara vez no me reconoció el de él. Viendo sus especificaciones técnicas tenemos una pantalla Max Vision formato 18 novenos de 5.7 pulgadas con una resolución de 2160 x 1080 píxeles. Tiene unos buenos ángulos de visión y protección Corning Gorilla Glass 3. Con el uso esta pantalla no tuvo ningún problema como el efecto fantasma o pantalla quemada. Tenemos un Snapdragon 450 de 1.8 GHz acompañado de 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Tenemos también una batería de 3000 mAh con carga Turbo Power de 15W y sinceramente es un teléfono que desde que lo compré siempre cumplió con todas las exigencias que le di, tanto en rendimiento como en duración de batería y lo sigue cumpliendo sin problemas hasta el día de hoy. En resumen, si sos un usuario que no quiere gastar mucho dinero en un teléfono y quiere que le funcione bien, esta es una muy buena alternativa, la verdad que se lo puedo recomendar. Este teléfono ronda los 15.000 pesos, no es muy caro. O simplemente se lo quieres dar a un adolescente o un niño, sí, es para él. No te lo voy a recomendar si sos una persona que necesita la cámara, si quieres sacar muchas fotos, porque no te va a cumplir en eso. Tiene buena cámara para lo que cuesta, sí, pero no es increíble. No tiene ningún sistema de apertura gran angular. No te va a dar un buen efecto retrato porque es uno de los primeros que tuvo esa opción. El primero fue el Moto G5 C Plus, pero bueno, no hace un buen recorte, sinceramente, le cuesta muchísimo. Y de noche hay mucho ruido en fotografía, no te lo voy a recomendar. Sí te lo voy a recomendar para estas cositas, como jugar juegos casuales, la batería te va a durar todo el día sin problema. Ver las redes sociales todo el día no vas a tener ningún problema. Y ver películas y música, la verdad, se escucha muy bien. Vamos a mostrarles el parlante a ver cómo se escucha, para que vean rápido. Vamos a poner HelloMoto y vamos a poner esto, para que se escuche nada más. Se escucha, se escucha. Tiene tecnología Dolby encima. ¿Suena? Sí, suena muchísimo. Así que bueno, esa es mi recomendación. El Moto G6 2020, ¿cumple o no cumple? Cumple, sí, cumple bastante, pero en algunas cosas. La única, la verdad, que es la cámara, que tiene biletita. Seguramente en eso les puedo decir que no cumple, porque el rendimiento es súper a día de hoy. Por ahí, en juegos muy muy pesados, vayan a tener tirones, pero no son injugables. Así que bueno, un saludo, nos vemos en la próxima colaboración.